No tengo PDF. Aquí es Bungalik Bágenes, os he hablado, pero bueno, para que os hagáis un poco la idea del tipo de espacio que es. Yo soy Stefi, yo soy Celina y somos parte del equipo de la oficina de la Escosesa. La Escosesa es una asociación cultural actualmente, pero bueno, es un recinto fabril, fue una fábrica téxtil que tuvo su actividad más o menos por unos 100 años, desde finales de 1800 hasta finales de 1900. Pasó por varios propietarios, el fundador era un empresario de la oficina, de ahí las vecinas empezaron a llamar la fábrica de la Escosesa, y se dedicaban a la fabricación de tejidos. Pasó por varias manos hasta tocar por la piscina industrial de finales de los años de Ocherla, que ahí cerró definitivamente su actividad, y estuvo como unos 10 años abandonada. Hasta que un grupo de artistas que ya estaban trabajando en un edificio en Rambla del Pobre Nou, los echaron porque vinieron al edificio y fueron como alejándose un poco del centro del Pobre Nou, un poco más a la periferia, en búsqueda de espacios, y toparon un poco con el recinto de la Expo, y encontraron al propietario trabajando por ahí, hablaron con él, y consiguieron que les cediera el espacio con un pequeño alquiler bastante asequible, porque bueno, estaba en uno a las condiciones, digamos, y a partir de ahí entraron y empezaron eso, con esos meses y meses de sacar basura, y empezar agonizando un poco, y estuvieron ahí como unos 10 años, autogestionándose en la grama fluida, y empezó a ser un punto de encuentro bastante conocido, donde pasaban artistas de toda Europa y de todo el mundo, todo eso, como de forma muy... sin una amenización muy concreta, digamos. Se empezaba a oler de que el propietario lo quería vender, y entonces empezaron a organizarse montando las selecciones. Y un poco por suerte, creo que, o sea, llegando como al 2006-2007, cuando el ayuntamiento empezó a definir los espacios de los barrios que podían entrar como patrimonio cultural, ahí pudieron luchar... Bueno, el propietario lo vendió a un fondo de inversiones, pero como el fondo en cuestión no hubiera sido tan fácil como tirarlo y edificar, y de paso, el ayuntamiento se estaba organizando, pues entraron como en el proyecto de este teléfono de fábrica de creación, y de ahí fue como más fácil conseguir el espacio y quedarse. Entonces, ahora mismo, una de las asociaciones que lo luchó en esos años, la asociación de Iderasema, en la que ahora mismo está con la licencia para gestionar dos naves de la 5 en el recinto. No sé si tú tienes que explicarlo. Sí, bueno, actualmente es un centro público de las ciencias artísticas y de producción de arte contemporáneo, sobre todo nos dedicamos más a las artes visuales, pero no solo, y el objetivo del centro es como acompañar y apoyar el trabajo de las necesidades de artistas que están residiendo ahí, de dos maneras. Por un lado, ofreciendo espacios de trabajo, ya talleres de 30 metros cuadrados, tenemos 30 talleres así, o mesas de trabajo de investigación, y también apoyando con recursos materiales, los recursos materiales, por ejemplo, son becas y apoyos a la producción, que se hacen en pre-finas convocatorias internas todos los años, y recursos materiales también de la propia articulación con otros centros, o organizamos estudio BISIT, cuando sabemos que hay gente que puede arreglar los proyectos de las residentes por Barcelona, y toda una línea de programas que ahora os cuento la tiempo. Y actualmente, la asociación de ideas está compuesta por unas 70 personas asociadas, y se puede acceder en una convocatoria anual de socias, justo este año no hubo, porque se decidió por punta que nos dieron el edificio de una nueva nave, entonces estábamos decidiendo bien el funcionamiento nuevo del espacio, entonces es como que decidimos que no estuvamos más socias, de las cuales, 70 de las cuales, 30 tienen este espacio propio, y se accede a él, a través de convocatoria pública, con un sistema de 1, 2, 2, o sea, puede estar un año, luego renovar por otros dos, y luego renovar por otros dos años. Igualmente en el estatuto está como la política de que el 40% de los talleres tienen que renovar a personas nuevas del espacio para que haya nueva gente todo el tiempo, y que no sea un espacio cerrado de... Mientras que, anotaciones porque... Nada, algo importante es que no nos centramos solo en la creación de obras, digamos, sino que es importante para el espacio la producción, el intercambio de conocimientos, se hacen también, se abren becas de investigación, o de publicaciones, de hecho, desde hace algunos años, y nos interesa, bueno, eso también, construir redes de cuidado, construir y ensayar nuevas formas de institucionalidad cultural, entonces nos ocupa también la reflexión interna de cómo, eso, la meta reflexión del funcionamiento, entonces ahí, por ejemplo, ahora, la nueva, bueno, la gestión actual, de Alba Colombo como directora, como que pone el énfasis también en protocolizar, en elaborar colectivamente algunos protocolos feministas, algunos protocolos de antiracistas o de ecologistas, digamos, como que... Bueno, los espacios, los espacios comunes, o sea, todas las socias pueden acceder a todos los espacios comunes, que son, bueno, la cocina, donde pasa gran parte también de nuestra vida comunitaria, tenemos también un taller de risografía, un taller de cerámica, de metal, con un pequeño plató para grabaciones y un taller de fotos, y también, bueno, espacios para hacer actividades y tal. Ahora, justo en Nauta, más de septiembre, una nave nueva, que gracias a una subvención, o sea, es un edificio súper chulo. Claro, tenemos como los dos mundos, está la fábrica, ahí con los palos esos que veían en la red de la foto, como que la antigua y la nueva con pisos calefaccionados. Entonces, bueno, eso, funciona, como les decía, con 70 socias. Hay una junta anual general donde se decide, o sea, una asamblea anual general donde se decide la junta que va a gestionar el espacio el año siguiente. Y cada 15 días tenemos reunión la junta de artistas más alguna persona de oficinas, actualmente el espacio se ha gestionado por cinco personas contratadas a media jornada para llevar el espacio. O sea, hubo un primer momento donde los artistas, o sea, hubo varios modelos de gestión, al principio funcionaba también como banco de horas, apenas se habían constituido como asociación, hasta que después se decidió el TDA actual, que es cinco personas, con comunicación, en producción, gestión de espacios, dirección y gerencia que estamos trabajando. Y bueno, eso, y como que se toma, es bastante horizontal, la verdad, la toma de decisiones del espacio, porque cada 15 días tenemos estos encuentros. Obviamente hay un programa de dirección, o sea, que tiene líneas claras de trabajo y de ideas públicas, por ejemplo, puntuales, pero como que siempre el foco está puesto en potenciar el trabajo de la artista. Y, nada, así como por arriba, bueno, alianzas que tenemos son con otros espacios de creación, como Home Session, Hangar, formamos parte de un programa que son entre leyesides, Corangar y el centro Can Felipa. También hacemos intercambio de residencias con Matadero de Madrid, hacemos algunos talleres con los casados del barrio, por ejemplo, en San Martín. Ahora estamos por organizar, ellos están armando su programación del año que viene y entonces a veces se apoyan en artistas que están justo en residencia con nosotras, por ejemplo, hacemos talleres vasijas de cerámica de aliados subterráneos para, eso, para ser un febrero. Entonces, va a nuestro artista o la persona que está con nosotros en la mancha del taller de cerámica y se van armando sinergia. Y, el proyecto, bueno, a nivel interno de programación o de funcionamiento, llevamos el, tenemos el programa, el PAR, que es el programa de acompañamiento a residentes que tiene una línea que es el acompañamiento donde hay dos personas, dos tutoras que tienen diferentes sesiones con los artistas que están en residencia para hablar sobre los proyectos, metodologías y tal. Luego, pedirla de luna es otra línea que es una especie de presupuesto participativo, o sea, hay cierto porcentaje del proceso anual que entre las residentes, créditas residentas como que deciden como en tres momentos del año como qué hacer con ese dinero, entonces, por ejemplo, no sé, ahora se va a hacer un taller de sonido porque varios están en proyectos así, entonces, como para venir alguien a clases específicas de software y hardware de sonido. La luna anterior, por ejemplo, era de arreglar la cocina de arriba, o sea, cosas concretas, comprar sartenes. Y, eso, luego está el rebost, que es sobre programas parecidos, tenemos una bolsa de dinero también para que las socias y las residentes decidan, se propongan actividades y comprar dinero para hacerlo. De ella ha salido el Cine Club, ha salido el Club de Pajaleras este año que también ha ido muy bien. Bueno, pues eso, puede investigar que hace Jalande con esa bolsa de dinero. Luego, bueno, eso decidieron desde Estudio Visits, organizamos así visitas de o toda una mañana de alguna curadora o artista de otro sitio que venga y organizamos como pueden ser en el estudio de la artista. Tenemos la Casa de Semillas también, que es un proyecto que llevamos una compañera, Ada, con una compostera, que la idea también es, bueno, eso, no tenemos mucho espacio verde ahora mismo como para plantar cosas y eso, pero estamos pensando también en el sistema de gestión del agua, así que no, interesaba algo con la compañera. Y bueno, eso, también hay becas de proyectos de investigación y de publicaciones y tenemos la línea de ediciones de la procesa que, eso, que, porque la RISO, o sea, es como algo que ahora se le quiten a la planta de Tania porque tenemos, bueno, además de las cinco personas de gestión que estamos de jornada ahí trabajando, hay dos compañeras, una maestra de RISO y maestra de Cerámica que están 10 horas a la semana ahí en el taller por si a algún artista le interesa experimentar en esa práctica o sea, eso es un poco. Y luego también hay una línea que se llama Cerfoseco, Cerfoseco es la nave última esta que hicieron la rehabilitación. Que de repente estamos en Alemania. Claro, ¿por qué? Hace calor. O sea, un solo rayante, un solo de madera. Están en la perroquera con un motor todo. Tenemos una nave destrozada y una que es, no sé, un alopone. Estamos intentando ver cómo gestionamos. ¿Qué hacemos? ¿Cómo gestionamos? Claro, porque a nivel de estructura la nueva nave es como que hace 10 años que se pensó el proyecto y claro, es un chorizo alargado como Chile y tiene como 10, como 12 puertas, 12 cubículos y paredes móviles. Entonces, está pensada como para hacer 10 o 12 espacios de residencia, pero en realidad, claro, somos el doble, entonces, ¿quiénes? ¿Iban ahí? ¿Armamos más? ¿Qué hacemos con los talleres de la granave? Bueno, ahora la línea de Cerfoseco es ir ensayando qué hacemos con la granave. Entonces, de momento, está más pensada ya vamos a usar para actividades públicas y ahí estamos jugando al taller de riso y un espacio de go-working Porque además es el típico edificio que no puedes ni colgar un clavo o sea, fue una fábrica de explosivos ya no fue ni hacer o sea, esa nave se utilizó cambio de piso varias fases y fue hasta como así como una nave para materiales como químicos y tal y ahora no se puede entrar absolutamente nada Sí, porque queríamos instalar el taller de cerámica y no podemos ni ojo como es el ayuntamiento ni ojeriarlo para sacar el horno O sea, el sistema de asociación del horno y no sé, tenían que ser talleres artísticos que es como, bueno, no sé, bueno, practicar las congruencias del proyecto y la vida real pero vamos a ver de momento si eso lo estamos utilizando para actividades públicas y poco a poco y eso Bueno, y ahora metemos unas fotos o algo que no nos cuento de José No, pero de general despacio Ah, bueno, bueno, la curiosidad es que se entra por, esa recinta está como tapado por una hilera de casas abandonadas que eran las casas donde vivían los trabajadores de la fábrica entonces entra por aquí y ahí empieza todo ¿no? Tienes la primera nave a la izquierda la foseco que es la nueva la tija hasta el fondo a la derecha a la derecha queda una nave que en principio va a ser un food lab ya un nombre inglés también pero y luego otra nave donde están ocupando las vecinas y no sé pero este es el patio pero ahora mismo han habido las obras de la nave que está aquí de la foseco está lleno de vallas y tirado cimento o sea que vamos a ver cómo también lo vamos a recuperar para para no sé hacer un jardín una huerta que se pueda ponerle la cocina arriba la cocina arriba no ah ese es muy útil sí que pues ah por rinches no no sé me fixé bueno el cerrado también para la noche bueno por supuesto os invitamos una vez al mes hacemos visitas guiadas abiertas al público primero día de la mes lo pez mejor y la de y la ponida de la de si esta es la entrada la planta baja y ahí por ejemplo hay acá atrás eh talleres de artista talleres de artista pero la mayoría en la planta hay como 20 sí tenemos uno de esos unos 20 talleres de 30 metros cuadrados y la cuota son 50 euros al mes o sea creemos que está muy bien porque no está en Barcelona y la cuota de socia son unos 140 euros al año y como socia puedes acceder a los espacios comunes a los talleres tienes una de baja en los talleres así prácticos con profesoras externas y esto es cualquier cosa aplausos gracias aplausos aplausos gracias gracias gracias